¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Así es, debido a que este fin de semana no tendremos manga, pues he tomado la decisión de traer este Preguntas y Respuestas, ya que hay muchos temas interesantes al respecto que comentar. Pero bueno, para los que no lo saben, en la pestaña Comunidades donde hago la convocatoria para las preguntas, por si quieren que su pregunta salga en próximos videos, pues bueno, por ahí las tendrán, así que estén al pendientes. Y bueno, ahora sí, sin perder más el tiempo, comencemos de una vez. Y la pregunta número 1 es de parte de PlaceDeku, que nos dice, Yo tengo una pregunta, ¿Crees que Mirio Togata recupere su Quirk en este arco? Y bueno, esa es una pregunta interesante, ya que la expectativa generada después de la pérdida del Quirk de Mirio, pues la verdad es que ha dejado a los fans en espera de su regreso. Tomando en cuenta el arco actual, veo muy complicado que sea el regreso de Mirio, ya que él actualmente no se encuentra en el campo de batalla, y por simple lógica, al no tener Quirk, pues no se encontrará. Yo veo el regreso de Mirio en algún punto muy épico de la trama, ya que el mismo Horikoshi sabe la expectativa que tiene este evento, pero como dije, lo veo en un evento posterior, posiblemente cuando la vida de Eri esté en juego, y Mirio, sin Quirk incluso, quiera protegerla nuevamente. Porque es lo que un hombre hace. Ya que creo que es clave que Eri le regrese el Quirk a Mirio, es uno de los eventos más esperados, así que supongo que será en uno o dos arcos más, como dije, actualmente es imposible, pero bueno, tengo muchas ganas de ver ese momento. Y pasamos con la pregunta número 2, que es de Cat798, que en realidad son varias preguntas, pero muy interesantes, así que por eso las responderé. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo podrían ser los futuros arcos del manga? Y bueno, hablando de esto, tengo varias teorías interesantes, pero bueno, creo que hay varios arcos o situaciones que el fandom me está esperando. Dentro de los principales, para mí se encuentra la era oscura, así es, que se regrese a aquella era que nos platicaron cuando All4One dominaba todo, me gustaría verla nuevamente, pero claro, en esta ocasión bajo el mando de Shigaraki. También se comenta mucho de un time skip, haciendo referencia al mismo viaje que alguna vez hizo All Might para prepararse y entrenar, y así regresar con todo su poder, ya que es muy factible, después de habernos mostrado en el arco actual que Deku no tiene el potencial suficiente aún para enfrentar a Shigaraki, por lo cual necesita entrenamiento forzosamente, y no creo que esté tan relajado entrenando en el mismo Japón con un villano tan peligroso, por lo que el time skip toma fuerza cada vez. Y bueno, otro arco que yo pienso que podría ir justo antes de la era oscura, sería también un arco de Tartarus, en el que los prisioneros sean liberados, y así es, después de esto comienza el caos y comienza la destrucción. Pero bueno, en términos generales, estos serían mis tres arcos futuros, arco de Tartarus, time skip o entrenamiento en otro país de Deku, y bueno, la era oscura, eso espero. Continuando con las preguntas de Kat, nos dice, ¿Cuándo la clase 1 ve y los 3 grandes tomarán más importancia de nuevo en la trama del manga? Pues la verdad es que yo creo que muy pronto tomarán relevancia, y explico por qué. Lo que estoy viendo en el arco actual es que al parecer los héroes top 10 y también una gran cantidad de héroes profesionales van a caer, así es. Efectivamente, después de la caída de un gran grupo de héroes, y posiblemente el comienzo de la era oscura, los estudiantes van a tener que cobrar más importancia, y dentro de estos está muy claro que los 3 grandes tendrían que ser parte de los líderes o comandantes de esta legión de rebelión, si es que se arma de parte de los estudiantes. Y de igual forma se podría ver cierta importancia dentro de los alumnos de la clase 1B. Aunque está muy claro que la clase 1A como siempre se llevará toda la gloria o las peleas más importantes, mientras que la clase 1B posiblemente sea más un refuerzo. Los 3 grandes sí lo veo muy posible, la aparición de Mirio creo que va a ser esencial en un futuro, entonces, bueno, ya veremos cómo se desarrolla la situación. Continuando con la siguiente pregunta, nos dice, ¿qué héroes profesionales son los más probables que vayan a morir o en un futuro arco del manga? Ok, hay varios candidatos, de hecho, los más cercanos son los 3 profesores de Deku, así es, Gran Torino, Endeavor y Razorhead, creo que son los 3 principales candidatos. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Si es que continúa Hux con vida, bueno, también sería de los principales. Entonces, igualmente, Present Mike podría tener alguna posibilidad, no estoy completamente seguro, y bueno, creo que en esencia ellos son los que corren más peligro. Y continuamos con la pregunta de, si Shigaraki usará una de las balas destructoras de Quirk, ya sea en este o en un futuro arco, ¿quién sería su objetivo? Y yo creo que en este arco, rápidamente, Razorhead es de los Quirks más problemáticos, y yo pienso que si alguien perderá su Quirk, es muy posible que sea él, ya que es una enorme amenaza para Shigaraki, debido a que a pesar de que tenga múltiples Quirks, si aparece Razor, simplemente lo deja inhabilitado. Esa es la razón por la que Shigaraki debe enfocarse en detener a Razor. Dentro de otros personajes con posibilidades, sería igualmente Endeavor, muchos dicen que Bakugo, y la verdad es que sería un golpe muy tremendo para Deku, si es que Bakugo llegara a perder su Quirk. Pero bueno, tendríamos que analizar esa situación, y honestamente me gusta la idea. Aunque en términos de perder Quirk, como dije, Razor es mi opción. Continuamos con la pregunta número 3, que es de Cristóbal Taiba, alguien que recuerda de otro Preguntas y Respuestas, y nos dice, tengo dos chiquitas, ok, ¿qué héroes podrían ser los que tengan mayor participación en la pelea contra Giganto Machia? Y si crees que Giganto Machia es Crimson Riot. Y bueno, una pregunta va muy relacionada con la otra, porque como ya lo había dicho anteriormente, yo creo que Kirishima es el candidato ideal para una pelea contra Giganto Machia. Estos dos personajes han tenido gran historia, y quiero aclarar, porque muchos dicen que Kirishima no tiene oportunidad, y es cierto, pero obviamente también lo veo después de un time skip, o un futuro power up de Kirishima. Creo que estos dos personajes podrían dar una de las batallas más épicas que veamos en My Hero Academia, básicamente de poder a poder, y realmente creo que esto sería un enorme combate. La parte de que Crimson Riot fuera Giganto Machia, además de ser una teoría bastante lógica de acuerdo a los personajes, también sumaría un plus adicional a esta batalla que les comento, y yo creo que es muy factible que esto sea así, ya que como dije, nos prepararían para una épica batalla en los arcos finales entre estos dos personajes, y sería demasiado épico. Continuando con la pregunta número 4, la cual es de 4leak3hd, y dice, pregunta importante, que creo que la mayoría se está pasando de largo, Ochako Uraraka se siente que está empezando a percatarse de algo, ¿cómo creen que se moverá el personaje a partir de ahora? ¿Y su relación con Izuko cómo se desarrollará? ¿Será esto la chispa que inicia un acercamiento más agresivo por parte de ella? De manera de resumen, la pregunta es, ¿cómo se desarrollará el ship Deku por Ochako? La verdad es que como dije, se me hizo muy raro que en el manga se le diera una viñeta completa a la reacción de Ochako, por lo cual es posible que intervenga de una u otra forma en este punto, sabiendo que Deku podría estar en peligro. En cuanto a su relación, poco a poco se ha ido trabajando, hemos visto cómo Ochako ya es consciente de sus sentimientos, aunque claramente revelarlos es otra cosa, pero aún así no se ha dejado manipular totalmente por eso, también trata de buscar sus propios ideales, y creo que eso es importante, que cada uno tenga sus propias motivaciones, pero que se unan para mejorarse mutuamente. Y bueno, esperemos que esto llegue a suceder, yo creo que la relación Deku-Oshako es muy interesante, ya que ambos sienten algo el uno por el otro, y bueno, ambos también son muy cobardes como para declararse, pero aún así pienso que ellos podrían terminar juntos, y sí es posible que veamos una escena Deku-Oshako próximamente, debido a como dije, la reacción que vimos de Ochako en mangas recientes. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 5, que es de Henry Apuglion, ¿ok? Y nos dice, En el último capítulo, se menciona que Shigaraki quiere robar el One for All, pero que no dijo el mismo All Might, que este queer no puede ser robado, saludos. Y bueno, es una excelente pregunta de Henry, la verdad es que yo también me quedé con la misma duda. Básicamente, una de las cuestiones por las cuales el One for All era tan especial, era que supuestamente tenía la habilidad de no poder ser robado por All for One. Y bueno, si realmente Shigaraki puede hacerlo, simplemente le está quitando toda la magia al One for All. Ya que desde que se nos presenta este poder, se nos comenta que solo puede ser transferido gracias a la voluntad del usuario, y si él no lo desea, pues simplemente no puede ser robado por la fuerza. Y esto es bastante factible, aunque al parecer de una forma, All for One ha desarrollado cierta característica, porque sabemos que Shigaraki ha pasado por un experimento bastante doloroso, pero que le comentaron que al finalizar, tendría la capacidad de dominar todos estos quirks. Además que el mismo menciona que algo le dice que lo que le hace falta es el One for All. Entonces Shigaraki puede o no robar el One for All, hasta donde sabemos no sería posible. Una de las opciones es que la transferencia sea bajo amenaza, no sé si existe esa posibilidad, por ejemplo decirle a Deco que transfiera el One for All o una ciudad sería destruida, eso no sé si afectaría directamente a la voluntad del usuario, aunque sería una especie de chantaje, pero podría ser que así se logre. Una opción más factible que no implicaría el robo directo del One for All sería simplemente asesinar al usuario, que es algo que yo veo mucho más lógico, acabar con el portador del One for All sin que lo transfiera, y bueno, pues ahí se acaba el problema, ¿no? Pero en términos técnicos esto no tendría que ser posible. Pasando con la pregunta número 6 de Sebastián Díaz Hernández, nos dice, tengo una pregunta, si All for One usó el poder de One for All antes de dárselo a su hermano, entonces Deku debe de tener los poderes de All for One tenía en ese tiempo? La pregunta es básica, ¿All for One es un portador del One for All? Oye, oye, despacio cerebrito. Y bueno, creo que esto se responde con lo que comenté anteriormente, realmente All for One nunca tuvo el One for All, ya que este One for All, como dije, es la fusión de dos quirks, lo único que tuvo All for One fue el quirk de acumulación, que fue el que le dio a su hermano, pero el de transferencia ya era de su hermano, ese era su quirk original, que no sirve casi para nada, pero bueno, este era el quirk de su hermano, entonces, en términos generales, All for One jamás tuvo el One for All, por lo cual realmente no fue un portador. Y bueno, pasamos con la pregunta número 7, que dice Alexander Heredia, y nos dice, ¿Cómo crees que muera Eraser Head ahora que está entre Shigaraki y Deku? Directamente que muera, pues la verdad no estoy tan seguro, yo apuesto más por la pérdida de su quirk, ya que dudo mucho que Shigaraki le llegue a robar el quirk a Eraser, porque se volvería simplemente invencible, ya con ese quirk sería imposible de detener, por eso es que veo mucho más probable la pérdida del quirk de Eraser, aunque una muerte no está descartada, ya que de acuerdo a la situación sabemos que algo malo le va a pasar a Eraser, esperemos que no sea la muerte, aunque es muy factible. Y bueno, continuamos con la pregunta número 8, que es de Malcolm André Mercado, y nos dice, ¿Habrá salto en el tiempo después de este arco, en donde Midoriya y la clase A, tendrán que huir de Japón y volverse más fuertes en el exterior, como lo hizo All Might? Y yo creo que sí, el tema del time skip es muy sonado, y la verdad es que es lo más lógico, ya que como dije, se nos ha dejado una escena para demostrarnos la enorme diferencia actualmente que existe entre Shigaraki y Deku. Y cuando el villano y el protagonista están tan lejos en nivel de poder, simplemente necesitamos time skip y entrenamiento para recuperarnos. Así es, es algo lógico, a menos de que saquemos algún power up de la manga, Deku claramente puede hacerlo, pero sí creo que sería necesario nivelar al resto de compañeros de la clase 1A, para que así todos puedan aportar grandes cosas, incluyendo a Bakugo, Todoroki y el mismo Kirishima. Continuando con las preguntas, ¿El profesor Aizawa morirá en la pelea contra Shigaraki? Bueno, esta ya la respondí anteriormente, así que la saltaré. Después dice, ¿Habrá una era oscura como muchos de nosotros queremos ver? Y bueno, esto también lo comenté un poco, pero realmente tengo muchas ganas de ver la era oscura, como dije, una anarquía total en la ciudad, donde Shigaraki gobierne, él sea el máximo dictador sobre esa sociedad. Es algo que me encantaría ver, y que All Might llegara a ver la destrucción de todo esto. De hecho, lo que pienso es que Shigaraki podría hacer que la sociedad pierda la esperanza, que se olviden del símbolo de la paz que alguna vez existió, y sea ese el momento en el que Deku aparezca a arreglar las cosas. Continuando con las preguntas, nos dice, en el caso de que haya un saldo en el tiempo, ¿Cuánto tiempo sería este saldo temporal? Bueno, como vimos anteriormente, en algunos meses, Deku pudo aumentar el porcentaje de su poder bastante, pero yo creo que para que haya un cambio real en Deku, y un dominio total de sus quirks, necesitamos un periodo que llegue al año mínimamente. De uno a dos años, creo que sería un saldo temporal correcto, para que así se lleguen a nivelar los quirks. Pero bueno, ya veremos lo que sucede, yo apuesto por dos años aproximadamente. Y bueno, la última pregunta, ¿Qué nos dice? ¿El don de Eri-chan será fundamental para vencer al monstruo de Shigaraki? Saludos desde Ecuador. Y es que hemos venido hablando mucho del quirks de Eri, y la verdad es que tiene posibilidades infinitas. Una vez que esta niña llegue a controlar su quirks, fácilmente podría convertirse en la heroína número uno. Yo soy inevitable. La verdad es que yo la veo a ella como la siguiente heredera del One for All, pero bueno, veremos qué es lo que decide Deku. Aún así, con su mismo quirk, tiene un potencial impresionante. Pasamos con la pregunta número 9, de Carlos Burrión, y nos dice, ¿Creen que revivan a Twice? Quizá como un no muy consciente, es decir, revivieron a Shirakumo, ¿Por qué no a Twice? ¿Y muriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Y bueno, hablando de esto, me quedé pensando mucho acerca del quirk de Twice, pero la cuestión es que si alguien llegara a obtener este quirk, creo que lo tomaría Shigaraki. ¿Por qué? Porque es uno de los quirks más poderosos que existen, y desde un momento se nos comentó que este quirk podría simplemente desmantelar ejércitos. Ahora imaginen un ejército de Shigarakis. Así que yo supongo que la razón por la cual eliminaron a Twice en este punto, es que Shigaraki al tener el All for One, fácilmente podría haberle quitado su quirk. Entonces, creo que la muerte de Twice es para que no regrese más, debido a que Shigaraki tendría un poder inimaginable si es que llegara a robar ese quirk. Supongo que no regresará, al menos es lo que creo. Y si de alguna forma recuperan el quirk, pues creo que lo más lógico sería que Shigaraki lo tenga. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Y pasamos ahora sí con la última pregunta, que es de Luis Fernando Paz, y nos dice, los dos primeros portadores del One for All son la clave para vencer a Shigaraki. Morirá Eraserhead. Bueno, la de Eraserhead ya la comentamos mucho, pero me llama mucho más la atención la situación de los dos primeros portadores del One for All, porque claramente se nos ha relatado la historia del primer portador, y cómo él fue el que creó el One for All, o bueno, gracias a la combinación de sus quirks. Pero ahora, lo interesante es ver a quién él decidió en plena conciencia transferir el One for All. Alguien en quien tenía plena confianza, y probablemente un queer bastante interesante, el cual les daría la capacidad de vencer en algún momento a All for One. Es por eso que creo que el queer del segundo portador va a ser de los más importantes, debido a que el primer portador lo eligió a sabiendas de lo que podría lograr en un futuro. Entonces, el segundo portador será muy clave en el desarrollo de las habilidades de Deku, y obviamente cuando se nos llegue a revelar el queer de este. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede a futuro en el manga, ya que está poniéndose muy interesante, y la verdad es que me llama muchísimo la atención. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, para seguir viendo estos videos. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.